Gente, vamos con más noticias de Barcelona, vamos a ver la lista de convocados de Koeman para el partido de mañana contra el Elche, la rueda de prensa del holandés previa al partido donde ha hablado incluso de Luis Suárez en un momento de tensión y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, a ver la lista de convocados para el partido de mañana la conforman los siguientes jugadores, con el 1 Marc-André Ter Stegen, con el 2 Serginho Des, novedad del estadounidense que vuelva a la convocatoria, número 4 para Araujo, 5 para Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Martin Bradwhite, 11 Dembélé, 12 Ricky Puch, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 para Mateus Fernández, 21 para Frenkie de Jong, 23 Umtiti, 24 Junior Firpo, 28 para Oscar Mingueza, 29 para Conrad de la Fuente y 36 para Arnautenas, por tanto chicos no estará Messi por sanción y el que sí estará por sorpresa es un Serginho Des que se ha recuperado y es que este domingo por la tarde el Barça se mide al Elche en el partido de la jornada 20 de la Liga Santander, un encuentro en el que Ronald Koeman podrá contar con un futbolista que ha podido entrar en la lista de convocados al límite tras recuperarse de unas molestias musculares. Serginho Best, el norteamericano ha recibido el alta médica aunque hasta el último momento no se sabrá si estará en condiciones de jugar de inicio. Tras la publicación de la lista de convocados de cara al partido contra el Elche, el Barça ha emitido un comunicado en el que explicó que el joven internacional estadounidense había entrenado sin problemas y que estaba disponible. Comentaba así, Ronald Koeman ha facilitado este sábado por la mañana la lista de 21 convocados donde es Serginho Best el que ha recibido el alta médica después de completar la sesión de entrenamiento de esta mañana. Poco después de la publicación de la convocatoria ha sido el propio Ronald Koeman quien en rueda de prensa ha hablado acerca de los problemas físicos de Serginho Best comentando lo siguiente Ha jugado muchos partidos y es su primera temporada. Un jugador muy joven y para ellos es complicado. Parece que está recuperado. Hay que decidir si puede salir de inicio o no. Ojalá siga sin lesiones y pueda coger el ritmo y dar competencia al equipo. Hay que recordar que Dest ya arrastraba problemas musculares antes de la Supercopa de España por lo que no jugó en las semifinales contra la Real Sociedad. En la final contra el Atleti Club fue titular pero se resintió de su lesión siendo sustituido en el descanso por precaución. Su estado físico le descartó para jugar ante el Cornellán Copa del Rey aunque podría tener minutos con el Elche en la Liga Santander. La otra cara de la moneda fue el otro lateral derecho de la plantilla, Sergi Roberto que es baja desde el pasado mes de noviembre por una lesión en el recto femoral. El todocampista de Reus se entrenó este mismo sábado y dio esperanzas a poder entrar en la lista aunque finalmente se decidió no forzar la máquina. Su regreso podría ser la próxima semana ante el Rayo Vallecano en Copa del Rey o ante el Atleti Club de Bilbao el próximo domingo cuando Sergi Roberto y Serginho Dest estén a 100% volverán a protagonizar una pelea interesante para hacerse con la titularidad en el lateral derecho del Barcelona. El catalán parte con ventaja por su veteranía aunque el norteamericano cuenta con el comodín de poder jugar también en el otro costado. Ambos aportan garantías para la posición cuando están en buenas condiciones físicas por tanto chicos un problema menos para Koeman que por fin podrá contar con el estadounidense en el lateral derecho un Koeman que precisamente ha hablado en rueda de prensa de varios temas de actualidad ha hablado sobre la vuelta a la liga y comentó sabemos que tenemos un calendario apretado con muchos partidos y hemos tenido tres partidos seguidos con prórroga hemos tenido muchos viajes y menos mal que jugamos por la tarde pondremos un equipo con chispa con mentalidad fuerte para intentar ganar el partido sobre precisamente estas tres prórrogas que ha jugado en estos últimos tres partidos comentó va a ser importante recuperar gente el equipo necesita frescura parece que Sergio y Roberto dentro de poco estará con nosotros hoy ha hecho el entrenamiento con el grupo si hay un jugador con demasiado cansancio hay que hacer cambios hay que esperar y tener suerte a no tener más lesiones sobre los penaltis comentó si analizas el tema de los penaltis hemos tirado 12 penaltis y hemos fallado 7 es mucho, es demasiado sabemos que el número uno es Leo pero si no está Leo necesitamos otra gente que tire los penaltis en los últimos días hemos tirado penaltis porque es un trabajo que se puede mejorar y entrenar lo más importante es no dudar hay que hacer algo porque no se puede aceptar sobre las críticas que hay comentó yo no voy a mentir opino lo que veo y analizo los partidos si digo cosas positivas no lo ponéis la actitud del equipo fue un 10 el otro día ojalá que pongáis esto mañana para ser jugador del Barça hay que exigir hago críticas desde el respeto sobre la racha de partidos fuera de casa comentó nunca lo he vivido es una cifra brutal 8 partidos es una locura tenemos una nota alta en el mes de enero quitando el resultado final de la Supercopa el resto de partidos los hemos ganado el equipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte sobre los suplentes comentó hemos tenido partidos en los que han jugado suplentes y el equipo ha mejorado es complicado demostrar cuando tienes pocas oportunidades necesitamos más competencia en algunas posiciones del equipo sobre si mañana hay un penalti a lanzar comentó mañana vamos a decidirlo en una charla siempre la decisión final está en manos de nuestro capitán sobre Junior Firpo dijo es un jugador que está con nosotros ha cumplido cuando ha tenido sus minutos cada jugador joven debe pensar que quiere tampoco podemos perder a todos los jugadores necesitamos una plantilla para afrontar los partidos que todavía quedan sobre Conrad de la Fuente dijo es un jugador que nos conviene tiene calidad en el uno contra uno pero debe mejorar en algunas cosas tuvo un partido de bajón hace un par de semanas pero está mejorando no tenemos muchos delanteros disponibles y necesitamos a Conrad en el banquillo prefiero que juegue en el B si no puede jugar en el primer equipo como pasa con Elias Moriba o Alex Collado son jóvenes y tienen que jugar partidos sobre los fichajes dijo sabéis mi postura nos falta gente pero todo depende de la situación económica del club yo no decido estuve charlando con ellos pero todo depende de la situación económica y como no habló sobre Luis Suárez le preguntaron por el uruguayo tras el doblete de Luis Suárez contra el Eibar y comentó no me gusta contestar solo me preguntan esto cuando marca es un gran jugador pero es la decisión que tomemos en el club y ya está por tanto chicos no le gusta nada a Koeman que le pregunten por un Luis Suárez que ha alejado de la liga al Barcelona ya que está 10 puntos por encima un Suárez al que el Barcelona aún le sigue pagando 6 millones de euros al año como parte de su ficha vamos ahora a hablar chicos de las dos ofertas de Arabia Saudí que han rechazado tanto Messi como Cristiano Ronaldo Arabia Saudí está buscando fórmulas para convertirse en una mejor atracción turística y promover la llegada de personas de todo el mundo que quieran visitar sus tierras para ello se quiere apoyar en el deporte y por supuesto las dos imágenes que han pensado de primeras no son otras que la de Cristiano Ronaldo y Leo Messi según ha informado de Telegraph Arabia Saudí ha intentado convencerlos he citado media punta que al delantero portugués le hicieron una oferta de 6 millones de euros al año para aparecer en las campañas comerciales y usar su imagen para atraer la llegada de turistas además Cristiano debía visitar Arabia Saudí para apoyar las campañas y hacer más eficiente el plan de atracción turístico pues bien el jugador de la Juventus ha dicho que no también lo intentaron con Messi al que tampoco han logrado acceder porque los representantes del jugador del Barça tampoco han aceptado por tanto chicos no rotundo de Messi Cristiano Arabia Saudí nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima